Se les volvió colla hormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto el bronquita que dejó Tierras que eran de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte No más divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Se les volvió coyormigas un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto el bronquitas que dejó Tierras que dan de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo pero se aflanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos, Enrique Zayén aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte Nomás divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en almonrolla Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda En un pueblo de la sierra a un lado de Sonora Me mataron dos valientes por una mancornadora Los dos eran trasteritos del Real de Guadalajara Se vi uno al otro, se decía que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio, cántame una cancioncita Pero muy bien entonada, a salud de Rafaelita Cecilio le contestó, esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita, la sangre se me engarguece Adentro de la cantina, le echaron el desafío Se fueron a matar al otro lado del río Aquí no la rifaremos, Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael, yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra, la de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban en el pecho de los dos Cecilio cayó primero con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival, así se acaban pasiones Ya con esta me despido, con mi botella de vino Por una mancornadora, murieron dos gallos tinos Un día diez de septiembre, de un domingo que pasó En el puerto Matamoros, un velador lo mató Dimas salió de Reynosa, en su carro preparado A visitar a su amante, así lo tenía pensado Dimas y sus compañeros, en un cabaret tomaban Como les tenían miedo, ya todos se preparaban El velador temeroso, de que Dimas lo matara Mandó llamar a los empleados, para que los desarmaran Primero a Daniel cantó, la pistola le quitaron Y después a Cayetano, que en el carro lo encontraron A Dimas lo detuvieron, cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir De pronto Miguel Valera, su pistola disparó De dos balazos certeros, el cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba, con su pistola por fuera Ya con esta me despido, señores de esta región Aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León Para todos mis amigos, aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas, miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa, vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador, caballo de montura Impuesto a las arpotrancas, corriendo por la llanura La mujer que le gustaba, siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro, con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal, le gustaba la Chelina Era una hembra de verdad, pero con ideas muy finas Música El hacendado forzó, la hembra del caporal Música Eres potrancaladina, pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda, volverás a mi corral Música Yo te de mirar caer, robando bajo mis patas Esta hembra tiene dueño, y no te llevará en la casa Música Le arrebató la pistola, tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado, a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, ella era poca cosa Música Llegó el caporal borracho, insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató, porque no era así la cosa Ya nuestra hacienda por trancas, hoy se llama la preciosa Música Música Si escuchas sonar un cuerno, si escuchas una descarga Música Ponle tierra de por medio o escóndete Tras la barda, han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga Música Música El gordo se ve tranquilo, pero algo Trae en su pecho Música Le han alterado la sangre Tal vez un trato mal hecho Pero el contiene en su cuerno Porque es un hombre completo Música No le temenían la muerte Cuando trae la sangre ardiendo Música A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno Música La judicia lo buscaba al gordo por mar y tierra Música Pues varias corporaciones andaban tras de su huella Se les volvió de hormiga Se les volvió de hormiga O se lo tragó la tierra Música Con ámparo federal Llego hasta la fiscalía Música Declaraba el gordo paz frente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Música Se les pide el gordo paz Haciendo sonar su cuerno Música Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno Música Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Música Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Música Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Música Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Música Música Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Música Y el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió Música Música María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Música Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre Música Música El rancho era de Dolores María no tenía nada Música Música Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma Dolores mataba Música Música El rancho está abandonado María y su madre María y su madre se fueron Música Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Música Se les volvió soy hormiga Un ratoncito orejón Música Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Música Tierras que eran de mafiosos Siguen siendo cosa chueca Música Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Música Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Música Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Música Como México no hay dos Enrique Sayen aguante Música Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuantos falten Música Pa' que un ratón regenere Esta pelón de la cholla Música No más falta que su hermano Que se encuentre en almoroya Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Música Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Música Sabe muy bien del cuatro Música Y no creo que te haga esquina Hoy los líderes Ni los narcos Estorbaban en mi línea Música A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Música Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Música Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Música 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 Que rayos me pasa a mi Que quiero llorar Gritaldo Música Música Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Música Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Música Música Pa que te fui a conocer Música Si eres un caso perdido Música Música Si un día te fuiste de mi Música Y hoy vuelves Demonios que hago Música Si te perdono pa que Si te maldigo que galo Mejor tu sigue feliz Y a mi que me lleve el diablo Música Música Cantinas 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 Música 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 Y que me lleve el diablo Cuando me mueras Como que agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Ah, 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 ah Quiero agradecer a mi padre querido, con todas las fuerzas que me dio el Señor. Es el mejor padre, es mi mejor amigo, es con tu amor, con puro corazón. Llevo muy presente todos sus consejos, como caminar siempre con humildad. Pon la frente en alto y vivir con respeto, como haría de ser, te mil gracias papá. Es tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Por enseñarme de niño, a dar mis primeros pasos, lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos. Por enseñarme el camino, a vivir con dignidad, por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo, te doy mil gracias papá. Hemos compartido triunfos y fracasos, hemos sonreído y llorado también. Me enseñó a vivir lo bonito del campo, que en mi orgulloso pasó su niñez. Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre, por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y también sabe amar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre, que sabe sufrir y que sabe mi amor. Doy gracias a Dios, por nada del mundo te voy a fallar. Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre. Si se habla de Pichuacán, se habla con palabras grandes, Será porque en esas tierras no hay hombres que sean coarben A esos hombres de la sierra lo mejor es no buscarle Hay otro, hay otro gobierno que me ha mucho sembradío Pero yo como si nada no lo da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las tierras michoacanas muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas bajo la luz de la luna Va a matarla al extranjero que los vuelos la consuman Hay que mandarte cinco de mota, buenas troncas, monedos, salvo a otro de los que están mal El gobierno michoacano ya sabe con quien se mete Con gallos bien aventados y apachinga ni te peque Para entrar a cualcomán es de pensar los veces Muy cerquita del agua que pasa un zancudo volando Al topo que tienen miedo, saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos de los cuernos disparando Adiós tierras michoacanas Adiós tierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Nací con suerte rey y es esposa del delfino Y aunque no soy amante, siempre me sobra cariño La que no sabe querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, por y que lo traigo en la sangre De rico el sol y jugador, y nunca desierto a darle Maldito para el amor, es mi herencia de mi padre En este mundo disfruto, de los mejores placeres Y esta día yo la digo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres A mí no me venza el sueño, ni me hacen las desaladas Porque si ahorita yo me cuentan, cuando ando yo en la serranca Y por nuestra bolilla, al diablo, te vendo mi alma En este mundo disfruto, de los mejores placeres Y esta día yo la digo, como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos, por Dios, que son las mujeres Que poca suerte me tocó contigo Yo que pensé que nunca volvería a tropezar Volví a caer nuevamente en tus mentiras Te juro que esta vez, mi corazón no puede más Si algún día yo te quise, no lo niego Pero esta es una historia que no quiero recordar Le diste a mi pecho una y mil puñaladas Te juro que esta vez, ya no te puedo perdonar Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Ya me cansé, tú no tienes remedio Pides que te perdoné y lo vuelves a hacer Dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero Te perdoné una vez, otra vez y esta vez Solo me queda lo bueno desearte No quiero que vuelvas, si me haces favor Porque mi corazón se cansó de esperarte Ahora por ahí voy a olvidarme de sus besos Ya no le queda otro destino Es que no todo se ha olvidado de mi ser No se ha olvidado de que la quiero un montón Voy a pedirle al viento mi relleno No te lo escuche y llanto de dolor Y si me borracho, no es que me sienta muy macho, es que se ha ido y se llevó mi corazón. Sírvame una botella de vino que quiero tomar. Y échenme esa raburrateada, lo que dice, enséñame a mirar. Sírvame una botella de vino que quiero tomar. Y si me borracho, no es que me sienta muy macho, es que se ha ido y se llevó mi corazón. Sírvame una botella de vino que quiero tomar. Y échenme esa raburrateada, lo que dice, enséñame a mirar. Oye, Max, ¿a qué te dijabas antes? ¿Qué le importa, señor? Ya le dije que no me dirija la palabra, siga manejando. ¡Ujole, qué regañón! Oye, pero ponte algo de música para que miren que venimos contentos. 10-4, comandante Reynoso, detengan la suburban dorada. Repito, detengan la suburban dorada. Una suburban dorada con los cristales ahumados. Venía de Zacatecas, iban para el otro lado, la amanecaba Arturo y Raúl, su primo hermano. Tenía un cargado en droga, con destino acolorado. Pero llegarían al paso, a levantar un encargo. No sabían lo que el destino les tenía preparado. Se sentían piedras parados, en la suburban dorada, trae el motor al lado, que estaba todo rindado. Arturo y ese orgulloso, ni el demonio nos alcanza. Arturo y ese orgulloso, ni el demonio nos alcanza. El judicial, muy despacio, le dice por la ventana, alguien ya les puso el dedo, dice que trae hierro malo. Móchense con una feria y se van como si nada. De cuando me habla, ¿qué pasa? No traemos mucho dinero Todavía no molestamos, pero le ofrezco algo bueno También traigo de la blanca, le doy algo y ahí nos vemos A mí me das efectivo, ahora mismo lo detengo A ellos no les gustó nada, que se pusieron tan deseos Y con sus cuernos de chivo, desataron un infierno Cayeron los pedales por las palas de la mafia De los seis son ambiciosos, pudo evitar la batalla Alguien me dijo que entender, viola azul por la dorada A ellos no les gustó nada, que se pusieron tan deseos Con el fin a nuestra historia Y yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejar de que te vayas, me está partiendo el alma Porque después de ti ya nada más me importa No sabes cuantos dieron, porque de mí jamás te cuenta Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte, cariño de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido ¿Por qué me dejó el sabor mío a sufrir? ¿Por qué me dejó el sabor mío a sufrir? ¿Por qué me dejó el sabor mío a sufrir? Yo sé que siempre digo que de mí necesitaste Tal vez debí haberme dado por completo Pero lo hice por hoy Ahora sé que fue mi error ¿Qué más? Que ya no puedo detener tus intenciones Y que te manchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuantos días Porque de mí jamás te encuentro Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en este olvido Porque me dejó el sabor mío a sufrir Voy a llorar por ti en este olvido Voy a llorar por ti en este olvido Voy a llorar por ti en este olvido ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.3 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.3 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.3 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.3 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.2 Bienvenidos a bordo de la máquina musical Norteia 9.4 ¡Suscríbete al canal! 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 El partido Echen de terribles del norte Venga para toda la raza, compadre ¡Eso! Y el miedo Y el aviso Están llorando ¡Oh! 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 Si al tener las copas No encuentro al limpio ¡Cuál es el limpio! Me mando dolor ¡Que la sabe raza! ¡Ahora cántala con nosotros! ¡Que suena! ¡Dice! ¡Maldita! ¡Echale! ¡Vamos! ¡Que suena más fuerte! ¡Es el malo! ¡Echale! ¡Que suena! ¡Dice! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡GH's inو! ¡Echale! Solo tomando algo de esperanz Mi ultimo paso será el partido ¡ LEYAH! ¡Echale! o y 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